Y hoy yo te reto a pelear Y hoy yo te reto a pelear 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 Ay te reto a que tome tu espada Dilo conmigo Yo sufrí Dilo Yo lloré Yo caí pero me levanté Yo sufrí Dilo, dilo Ay, 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 ay Yo creo como que estoy hablando con un guerrero aquí Yo creo que estoy hablando con un profeta de Dios Con un hombre de Dios Yo sufrí Yo caí pero me levanté Cántalo conmigo Yo sufrí Yo lloré Y yo caí Pero por su gracia me levanté Te equivocaste otra vez Otra vez Otra vez Cántalo Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Oh, con mi familia Con mis hijos Con mi casa Yo sufrí Yo sufrí Dilo Yo caí pero me levanté Dilo conmigo Yo sufrí Yo sufrí Yo lloré Yo caí pero por su gracia estoy de pie Yo sufrí Yo sufrí Yo lloré Yo caí pero por su gracia me levanté Hay alguien que tiene que decirme levanté Y estoy aquí de pie por la misericordia de Dios Y él Y él Y él Seguido Y él Y él Y él Y él Le Y él Y él Y él Gracias.